Tengo que informarte de que no estamos contentos Nada contentos, se te ha vuelto a escapar Primero en el museo, un grave error lo del museo Y luego en la ola, y lo que es peor, te mostraste ante él Y todo para nada Es que... no estaba enterado de ciertos factores, mis señores ¿Qué factores? Posee la croma Eso es imposible ¡Qué idiotez! ¿Cómo va a poseer la croma? No lo sé, pero seguro que la tiene Por eso resistió mis ataques psíquicos y consiguió huir de la policía Esto podría obligarnos a cambiar de plan Es un asunto serio Muy serio Eso no es todo Alguien ha intervenido ¿A qué te refieres mientras estabas con él en la ola? Sí, mi señor Alguien desvió mis ataques contra Kane y lo protegió No fue uno de los nuestros Desde luego que no No Creo que era otra persona Su croma era... distinta De otro clan Imposible Solo quedamos nosotros Tenemos un rival que busca a la niña índigo como nosotros No deben encontrar a la niña Sería catastrófico Un desastre Kane está de su parte A menos que lo estén utilizando Él es la clave Ve a través de nuestros ojos No debe encontrar a la niña Tienes que encargarte de este problema Definitivamente Ya he tomado medidas Me encargaré de él pronto y definitivamente No nos falles Puedes marcharte Gracias U sí Puedes marcharse